hola amigos qué tal cómo están aquí de nuevo su servilleta jason gálvez el pata de chucho voy acompañado de todo el staff allí están allí está chepetuber angie box y la dina chanel mira dina fíjate que yo en mi blog personal estoy hablando sobre las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad o vivir en un pueblo una de las desventajas que hay amigos en esta zona donde está la oficina es que es bien escaso el agua sólo cae una hora en todo el día y si no y si no tienes cisterna te va a tocar hacer lo siguiente ir a una lavandería para lavar tus trapos chucos así que acá vamos con con nuestro participante number one chepetuber y él va a ir a lavar su ropa a ver lo que les toca estamos sobre la calle los sisimiles y avenida bernal justo por acá miren allá anda la gente vendiendo cafecitos menos minutos entonces acá vamos a una lavandería a ver qué tal como como leo va a chepe tú ver ahí y le vamos a dar a conocer la cuanto es la tarifa ustedes allá en eeuu o en canadá la laundry ya saben cómo funciona el sistema de acá es similar ahí está la bandería dry clean y mucho más así que aquí vamos a pedir vía verdad gracias 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 así que vamos a ir a la lavandería ahí está vamos a ver qué tal como nos va en esto se va a lavar la ropa a ver qué color te toca y tiene el mismo sistema de las monedas aquí hay agua caliente todo lo demás aquí te venden el detergente y ahí va tres monedas 435 monedas 435 monedas si no aquí hay que cambiar no creo que hay que poner hay que pedir cambio ya había venido dina a una lavandería aquí en san salvador a de veras y como el sistema nunca antes de saber nunca había venido ya angie ay qué pasó estaba viendo los comentarios ajá de qué de la foto y qué pasó ahora ahora en el primer vídeo donde salga angie box y chopetuber danos sus primeros pininos en el canal y eso es ya en la publicación de la publicación cuántos likes ya lleva 11 likes no sé no sé ah sí lo hice y dos comentarios y ya había venido a la lavandería nunca nunca en mi vida había venido a una lavandería la primera vez bueno lo que pasa es que no es como me lo imaginaba de veras mi derecho está muy bonito nunca le voy a venir ahí está miren ahí están las ya te dio las monedas no todavía estoy esperando eh 5 dólares hay que cambiar verdad aquí está ya aquí está y eso te lo vendieron aparte este venía con lavado y esto se parte porque es suavizante ah para que se suavizan las ropas pero aquí entonces este es el detergente ese es el detergente para los que son únicos detergentes ay no lo boté no no para nada es la forma en que yo lo he hecho yo así lo preparo ah va está bueno lo desperdiciamos un poquito no pues no mira si así 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 este creo que va donde va esto este va el detergente supuestamente va ahí el bleach va acá el ah el suavizante va aquí si y y esta donde va mi amigo esta donde el compartimento grande es combinado es combinado con el otro si ah ok bueno aquí cuando está la ropa super chunca ah sabe señora el suavizante se puede echar ya dale una sola vez no echarle miren este asunto en gel este es nuevo para mi ah este es nuevo este tipo de asunto bueno y que yo creo que solo uno tenía que haberle echado pero bueno no no dice usted dice que los dos combinados los dos bueno a ver que onda ah si esta es para que afianse la ropa por eso y ese ah ya el suavizante ahí está la indicación aquí está la indicación revise su prenda que no lleve pisto y otras cosas así que ahí están las indicaciones es que nosotros es lo último que hacemos así es clásico ya cuando ya vemos que ya no se puede pues leemos las indicaciones así que así es todo bueno y las monedas ya te las dieron si ya ya vamos a echar las monedas ahora hay que veras de veras una ahí va mire ahí va descontando ¿qué pasó? ya ya chica no tampoco la máquina es inteligente no no me había mirado y me había metido una cinco centavos mira yo te voy a recomendar algo ya vas a ver dale otra vez le quiere meter ahí ya ves que ella ella ahí está no mira mira le ponemos acá caliente dale ahí está puch acá comenzó así que vas a esperar 23 minutos para que eso para que se cocine para que se cocine bueno vos vas a estar aquí esperando no claro aquí voy a estar esperando la verdad es la primera vez que utilizo estos asuntos para muchos de ustedes allá pues creo que es algo muy común muy muy familiar verdad este tipo de servicios de lavado en este caso como decían esa es la falta de agua si así es pues obligaste a ver ese tipo de cosas pero a ver que sale verdad a ver yo creo que va a salir ropa si chas ropa nada pues claro sale ropa o sea puede ser otra cosa no así así que y mientras tanto vos podés ahí también mira comprar tus snacks y todo lo demás mira así que ahí están los elotitos los palitos entre otras cosas oh mira si no has desayunado una maruchan una maruchan para desayunar bien bueno Chepo nos vamos despidiéndote que das gracias nosotros nos vamos a otras cosas así que ahí regresamos al regresar con permiso salud salud está ocupado chau bueno vamos a continuar nuestro viaje mientras Chepo se queda ahí vamos acá y hoy nos vamos a dirigir hacia siempre el cinturón así hace el cinturón entonces amigos ustedes también pueden dejar el pueden dejar la ropa que se la lavan y todo pero cuesta creo yo 5 dólares imagínense 5 dólares o sea la mano de obra en esa lavadora porque es de diferentes precios no se fijó había de 6.50 de 5.50 yo creo que según la cantidad de ropa pero espera vamos a poner cinturón le diste pausa no lo iba a subir de un solo si ay mi moda bienvenido a las grabaciones de Jason Galvez perdón perdón la seguridad ante todo verdad si pues si entonces que pasó es que estaba viendo que habían diferentes precios había de 6.50 de 150 entonces me imagino yo que ahí aparecía que era según la cantidad de ropa y creo que por eso la muchacha cuando llegó nos preguntó cuánta ropa íbamos a lavar entonces ella nos dijo ah pues acá entonces creo que eso de eso se trata entonces siempre nosotros verdad Dina ya con cámara en mano vamos al lugar pero no he verificado si tiene carga este teléfono este chuche si tenemos carga suficiente y vamos hacia donde Ana Miriam Lemus verdad Ana Miriam Lemus si y no conoce nada la historia Angie verdad no es la primera vez que va a ir donde ella y pues más o menos le estuve contando la historia ah ok entonces ella se ha ganado los corazones de miles de salvadoreños y aparte de eso como les diría no somos nosotros los primeros en ayudarle verdad ella ya fue vista en otros medios de comunicación pero bien miren aquí andamos detrás del hotel Camino Real y bien random mi canal verdad después de ir a lavar la ropa ya vamos hablando de otro tema el video empezó con la lavandería no la diferencia estamos enfocándonos siempre sobre la diferencia de la ciudad con un pueblo y en este caso también hay que darle un punto a favor a la ciudad de que aquí en un lugar puedes hacer varias cosas al mismo tiempo verdad en todo lo que lava la ropa el chepo nosotros hacemos un video reportaje y vamos a hacer otras diligencias verdad y una de las desventajas es el tráfico porque porque puedes chocar fácilmente también aquí estamos justo miren amigos en metro centro metro centro a la izquierda metro sur a la derecha entonces amigos coméntenos a ver qué les pareció este fragmento de video que hicimos en las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad o en un pueblo en este caso estamos viendo la parte los pros y los contras número uno el agua aquí es limitado el agua número dos que es con la parte que contrarresta es que tenés todo cerquita centros comerciales productos y servicios a tu disposición a la mano cosas que no tan fácilmente estos productos y servicios las vas a encontrar en un pueblo verdad por ejemplo un centro comercial en mi pueblo no hay como metro centro por ejemplo sabemos que santa ana san miguel hay lugares así pero como quesaltepeque town no lo hay entonces ahí es de ir valorando verdad el costo de vida se dispara porque uno no va a gastar cinco pesos en ropa en lavar la ropa verdad entonces mientras que después vamos a ir a dollar city verdad porque como ya trae unos accesorios saludos a don william lemus siempre me acuerdo de él como potranquita le han puesto ya y eso qué significa perdón potranquita potranquita salud a don mister william de sí saludo a don mister william de parte de la potranquita no sé qué significa pero yo le mando salud a don william lo que pasa Angie que lo que pasa es que fíjate que en san miguel a las mujeres así espeltas y toda la cosa le llaman potrancas de verdad sí pero ese es de cariño que le dice don william lemus a las mujeres hermosas galanotas pues en pocas palabras pero bien aquí estamos don william espero que esté recuperando de su percance así que si te gustó este vídeo también amigos gracias por compartirlos coméntanos ahí qué otras cosas más quisieras que valoráramos sobre digamos las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad nos vemos hasta la próxima si Dios quiere que te gustó Gracias.